Durante el transcurso de la próxima semana, alumnas del taller de Maque van a realizar su exposición anual. Le contamos más detalles y presentamos además una técnica que se brinda en el taller. Bien, ¿cómo te va? No sé si ya aclaré, ya avisé o dije qué día eran, a partir de qué día era la exposición. Desde el jueves 17 al 20 de septiembre. Se inauguraría 8 y media, o sea 20 horas, acá en Irigoyen 45. Y de acuerdo a lo que ustedes están mostrando, son las técnicas que se van a presentar. Día a día vamos avanzando, vamos preparando muchas cosas más y van a haber sorpresas. ¿Y este fin de semana qué estamos mostrando para el programa? Estamos mostrando una técnica que se llama mosaiquismo. En realidad el mosaiquismo es milenario y en Europa hay ciudades enteras cubiertas por mosaicos. Pero nosotros nos limitamos en el taller con un montón de elementos que se consiguen acá. Por ejemplo, ¿cuáles? Se pueden conseguir en comercios venecitas muy lindas, armadas y ya preparadas para hacer mosaiquismo. O para poner en un baño, en una pileta. Pero además en el taller creamos nuestras propias piezas. Creamos a partir de azulejos reciclados, tazas rotas, platos, antigüedades, vidrios pintados. O sea que es muy, muy amplia la técnica. Y hoy unos lindos banquitos. En realidad estos bancos partieron desde unos tronquitos que yo tenía y lo que quería hacer era presentar algo no convencional. Entonces imaginé que podía poner algo distinto. ¿Quién quiere aprender mosaiquismo? ¿Qué días se acerca al taller? ¿O cómo hace para contactarse con vos? Mira, en el taller el mosaiquismo está incorporado en las actividades cotidianas. O sea que tendrían que hablar acá por las clases normales del taller. Y está incorporado el mosaiquismo. Lo que te quiero contar es que en estas piezas que ustedes ven ahora, tenés, a pesar de que es chiquitita, tenés una multiplicidad de elementos. El centro es de vitrofusión. Después tenés una parte de azulejos recortados. Las herramientas son distintas a cualquier otra herramienta para cortarlos. Y otras piezas que se consiguen como las venecitas en cualquier comercio.